La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y tienes un solo maestro para cuatro cursos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace la compañía? ¿Cómo están? La compañía solamente prepara el barricón donde pone sus braceros. Pero, como ves, la diferencia ellos pintan así malamente, como sea. Pero marca la distinción. Es decir, yo me ocupo de mis empleados. Bueno, esto es lo que se llama ocuparse de. Y los demás yo no tengo nada que ver. Aunque estos hombres, que son los padres o maridos de estas familias, están picando caña exactamente igual. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Buenos días! ¿Aquí vives tú? Sí. ¿Cómo está, doñita? ¿Con quién está viviendo todo aquí? ¿Con tu familia? Sí. ¿Tú tienes esposo? Esa es la esposa, yo vengo y mi hijo. ¿Va dónde es eso? No sabe hablar español. ¿Dónde está su esposo? No, no es por tiempo, no hay que darlo. ¿Tú, Marí? ¿Cuál hemos matado? No, no hay que darlo. ¿En la pala? ¿Trabajé? ¿O en Haití? No. ¿Está picando caña? Sí. ¿Copeca? Sí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo piti? ¿Cuándo piti? ¿Cuándo piti? ¡Cat! ¿Cat? ¡Cat! Tienen que poner todos estos plásticos para recoger el agua de la lluvia, para que no se mojen. ¿Ves? ¿Todo esto es para el agua de lluvia? ¿Estos niños por qué no fueron a la escuela? ¿Por qué no van a la escuela? ¿A la escuela? ¿Tienen que mandar? ¿Tienen que mandar? No, para la tarde. ¿Ah, para la tarde? ¿Hoy no vino el profesor? No, muchachos vienen de Miami. Ah, no son tuyos. Ah, sí, sí, sí. Ok. ¿Y tú cuántos hijos tienes? Uno solo. ¿Uno solo? Ah, ok. Está joven todavía. Ah, sí, hay más plásticos ahí. ¡Ah! 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 ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Mi, mío! ¡Mi, mío! ¡Mi, mío! Es mío! ¡Mi, mío! ¡Mi, mío! ¡Mira el agua... ¡Mi, MIno! ¡Si mi minuncia! ¡Hola niños! ¿Qué tal cómo están? ¡Ey! ¿Qué tal? Buenos días. ¿No hay nadie? ¡Ah, pobrecito! Este es lo más tranquilito. Sí. ¿Cómo está, muchachita? Es una niña, ¿sí? Sí. ¿Cómo está, muchachita? Está durmiendo su siesta. ¿No? ¿Usted acuerda el que usted le hizo que llegue a esa casa? Ah, no, pero él se fue a vivir a Paloma, ¿eh? Ah, bien, bien, padre. Porque yo le llevé. Ah, bien. Sí. Me la leí a Paloma. Sí. Él se fue. Él estaba junto con ellos. Se fue, no le dijo nada. Sí. Él estaba el sábado. El sábado está en la misa. Él vino a contarme que le tenían harto, que no sé cuántos. Y yo lo que quiere usted es que yo me quiera ir a vivir a Paloma. Ah, pues yo te dejo a Paloma. Y el sábado se subió. Me pareció raro porque se fue sin bulto y sin nada. Sí, por eso mismo. Porque ellos no lo ve a él. Pero él me dijo, lléveme a Paloma. Y cuando llegamos a Paloma, dice, déjeme aquí. No, está bien. Está bien, que bien. Está bien, que bien paro. Ya está bien, así es. ¿Dónde está bien? Bien. Oh, ya lo hacía. Gracias, señor. Como unos cuarenta años puede hacer esto. ¿Cuántas familias vivían aquí? Vivían, por ejemplo... ¿En la época en que más vivieron? Bueno, en la época en que más vivieron es de... de sesenta hasta los ochenta y nueve. Hasta los ochenta y nueve. Vivían como cuántas, diez familias? Uh, aquí, padre. ¿De quinta familias? Cada habitación, cada apartamento era una familia. Imagínense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí, seis por tres, dieciocho. Porque luego están las de atrás. Sí. Treinta y seis. Sí. Treinta y seis. Y esa es la vivienda del jefe. Mmm. El jefe de aquí... ¿Y este batey cómo se llama? Peso en medio. Peso en medio. Peso en medio. Sí, porque esa casilla es un peso que hay ahí donde pesaba la caña. Ah. Entonces, ese peso es el medio. Entonces, no. ...hombre, porque si no los niños no comen. Entonces, el que gana el dinero, sueldos pírricos, irrisorios, es el hombre. Llámalo el marido, el hombre con el que viven, lo que sea. La mujer, a cambio de lo que el hombre trae al final de la jornada, da tres cosas. Cocina, lava la ropa y se acuesta con él. Yo me acuerdo la cara de pasmo, de asombro, de total incomprensión que me ponía una mujer cuando le preguntaba que si ella estaba enamorada de su marido. Me miraba, es que no entendía la expresión. O sea, no sabía de lo que le estaba hablando. Pero padre, si aquí nadie se junta por amor. Aquí esto es para que los niños puedan comer. Y para que podamos sobrevivir todos. Entonces, el hombre viene al final del día, ha ganado lo que se llama el jornal. O sea, el dinero del día. Y con eso, ella va, compra los víveres indispensables para hacer una comida, y con eso se sobrevive. O sea, en el batey, nunca se ha comido otra cosa que una sola comida. Y es al final del día cuando el hombre llega del campo. Por eso la mujer está esperando a que venga el campo. Y la mujer rarísimamente tiene ninguna fuente de ingresos. Esto, algunas consiguen, por ejemplo, cocinar. Cuando hay zafra, salen al corte cuando se está picando la caña. Y entonces, con quincena, el día de pago, un sábado por la tarde estaba un hombre bebiéndose una cerveza en un colmado. Y se le acercó su mujer gritando como una energúmena, como una fiera. Y le empieza a gritar en plena calle, el hombre con la cerveza en la mano, con sus compañeros, pues acababan de cobrar y se estaban bebiendo lo poco que habían ganado. Le vocé a ella, ¿tú te crees que yo me acabo de acostar hoy con veintiún hombres para que tú te estés bebiendo mi dinero en esa barra? Veintiún hombres. Veintiún hombres. Era el día de pago, eran cobrar y la mujer estaba ahí, esperando. Pero eso es habitualísimo, habitualísimo. Ahora hay que... Pero verás que es impresionante hablar con esta gente. Sí. ¿Como que yo estaba perdido? Oh, me tiene muchos días de no llegar. Ah, creo que ya no les quiero. No, es que... He venido con unos amigos que quieren saber lo que es un batei. Y ven que esto es un palacio. ¿Sobrar para la noche? Sí. Pues tú tienes que multiplicar esto como si fuera un milagro casi, hija. Padre, esto es cocinar. Ahora, la comida hay que cocinar como tres o cuatro arroz. Y entonces, después ellos comen y soblan para la noche. ¿Y eso es lo que van a comer por la noche? Para la noche. Porque no hay un plátano, no hay nada. ¿Y cuál es tu casa? A ver, enséñanos cómo es tu casa. Entra tú. Que se calienta. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí cuando llueve? Se moja todo. Se ven los hoyitos. Se ven los hoyitos. Se ve la luz del día por aquí. Sí. Sí, 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 donde quiera. A pocento, donde quiera. Y dime una cosa, estas maderas, ¿por qué son de colores diferentes? Bueno, estas maderas. Y cuando que Ciclón pasó, hay una casa que es de suplendente. Sí. Entonces, cuando Ciclón pasó, ¿se debió la tato esa? Todas las casas. Entonces, y la madera esa, se fue para otro lado, para la caña, para todo. Entonces, ellos buscando, escogiendo la madera, la fuerza de la madera. ¿Cuántas personas viven aquí? Seis. 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 Mi esposo y cuatro muchachos. ¿Cómo está? Ahora mismo, yo tengo una. Dale plega. Ahí la gente, la persona mala que anda por ahí, y hace lo que sea que da la gana. Y entonces, muchachos coge miedo para coger de aquí para allá, para costear a pie. Bueno, hay jefes que vienen a buscar a la gente para trabajar para allá, para el ingenio. Y yo levanto temprano y la mando a comer, con ellos. Pero ahora, el pai tiene que venir a ensidiar a animales para buscar, porque no puedo coger caminos de allá para acá, para venir para acá solo. Un muchacho que tiene 13 años. ¿Dónde está Raquel? Yo tengo otro que tiene... ¿El muchacho de 13 años está trabajando también? No, no está trabajando, no, está en la escuela, pero es de aquí para allá, para Agotiel. Y aquí tengo tres, aquí en la escuela, aquí. Pues eso es grande. Salió en los periódicos, eres famosa. Te vieron en América. Y dime, ¿esta quién es? Esa es Ana de la Redonda. No, no, María, María. De la Redonda. Pero tú no sabes leer. No sé. ¿Cómo te lo voy a dar a ti si no sabes leer? No sé. No sé. Dame leer. ¡Es un feliz! Dame lo que tú lo vas a leer ahí mismo. Mira. Tú ves, ahí dicen, ahí dicen, yo no voy a ver, no voy a ver. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 Toma. ¿Se lo lees a la gente? Sí, está bien. ¿Qué? ¡Uuuuh! ¿Ese tira la pata? Ah, ese, sí. Los dos, los dos, pero ahí no va a hacer nada. ¿Ese es malo? Sí. Lo que limita rápido. Sí, está bien. O sea que mirar este loasty, es algo así. O sea que me tira. Es hablo como pájaros por aquí. Aquí ¿ poder hacer algo conmigo, ese yokor? Ya está de vuelta. Mae, lieutenantando se puede volar al imáforo para los toros conmigo. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. No, 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 no. No, 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 no. El desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. La desaté de camino, él lo paró por ti. ¿Eso es a los 88 o de quién son? Eso es del carretero. ¿Esto es el recibo del carretero? Sí. Y el de abajo es el del picador. A ver, enséñenmelo. Mira, lo están pagando a 67 porque la cargan a mano. Cuando la cargan a mano... Pero tienen un incentivo que le pagan. Si pican 30 toneladas en 15 días, ¿no? En la quincena, ¿no? O sea, a este le están pagando 67. 7 la tonelada. 20, no es 20, son 20 a mano. Pero le descuentan, le han descontado 11 pesos y 93 centavos para cotizar a la Seguridad Social, que no existe. ¿Pero cómo para la Seguridad Social? ¿Ellos tienen beneficio de la Seguridad Social? Deberían de tener a alguien, pero nunca tienen acceso a ello. La empresa nunca cotiza a la Seguridad Social. Con el Instituto Dominicano de Seguridad Social, IDSS. ¿Cuántos millones? 20 millones de pesos en estos momentos lo debe. Porque la empresa actúa como lo que llaman agente de retención. Pero luego no cotiza el seguro para ellos. Luego ellos van al Hospital del Seguro y dicen, si es que su compañía no paga. Y se tienen que ir a la salud pública. O sea, a los empleados les pagan esta cantidad... Por tonelada. Pero de cada tonelada le descuentan... Por Seguro Social. Por Seguro Social esto. Pero después la empresa... No paga el Seguro Social. Con lo cual, el Seguro Social no le da servicio. Yo esto lo tengo hasta en un cartel, te lo voy a enseñar. Con un sello del Seguro Social pegado en el hospital... A los trabajadores de la caña del ingenio Cristóbal Colón. No se les puede atender al seguro porque no tienen su pago al día. No se sabe lo que le da a mí. Cuando dice tonelada... ¿Es métrica? ¿La tonelada es métrica o por libro? ¿Cómo es? Por kilos. Por kilos. Bueno, toneladas son mil kilos. Ah no, mil cuatrocientos cincuenta. Entonces es métrica. ¿No? Sí. ¿Cómo estás jefe? Venga su... Estamos aquí en medio parando nosotros el... ¡Ay! Si, pues vamos a wykorar moverlo... ¿Cómo se puede llevar hacia unañaña? Si puede llevarlo hasta allá. . Cosín, ¿ zipper qué vaninhos? El número de la carreta Y el nombre del picador ¿Cuánto dinero hay aquí? No, eso no es dinero Eso es para Traerlo aquí Que el pesador se dé cuenta De quién es la caña Entonces el pesador sabe de quién es la caña Ahí va el nombre del picador Y el número de la ficha aquí Y así no se le pierde Es decir Que sabe de quién son ¿Cuánto estás ganando? Ganamos con toneladas Y si la tonelada no No llega por encima de los 700 pesos Y no completa a 700 pesos ¿Tú ganas 700 pesos a la semana? ¿700 pesos a la semana? No Y si pasamos la tonelada Pasa de los 700 pesos Llega hasta mil y mil y pico ¿Pero si no llegas a los 700 pesos? La empresa lo completa Lo mínimo que tú ganas son 700 pesos Pero eso tú ganas menos de 3 mil pesos al mes Como 3 mil al mes o 4 mil No ¿Cuánto ganas? Como 3 mil y pico Y corta mucha ¿Sabes qué te tiró de caña? ¿Eh? Sí ¿Se acabó? ¿En la caña? Sí Córrela ¿No es solo? Sí Y ya está listo. No, no, no. Más información www.más.org 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 Más información www.más www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org ¿Cómo les va? ¿Dónde viven ustedes? En Amelia. ¿Pero ustedes son vividores de Amelia? ¿Ustedes viven en Amelia? ¿Y cómo están pagando? ¿Qué está cocinando? Con mi quente. ¿Y eso los vende ahora? Sí, para la gente. ¿Y eso está hecho con la harina de trigo? Sí. ¿Cómo están? ¡Uy, qué hambre! Me come, me come. Me pongo gordito. Y lo peor no es la foto, lo peor es lo que dije. ¡Ah, muy bueno! No puede llegar a que te dije. ¡Ah! ¡El mamá! ¡Ah! ¡Ven, ven! ¡Ponte estela a mí! ¡Ponte estela! Ahí lo puedes ver. ¡Eh, yo no te voy a venir! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Estamos hoy! ¡Ay, Dios! ¿Cómo está tu papaya Johnny? ¿Cómo está tu papaya Johnny? ¿Desde qué hora están trabajando? A las 3 y media. ¿A las 3 y media empezaron? Sí. Para que no haya mucho calor, ¿no? No. ¿Y hasta qué hora trabajan? ¿Hasta qué hora se quedan trabajando? Hasta las 6. ¿De 3 y media de la mañana a 6 de la tarde? Sí. ¿Tú papaya? ¿Me la구나 de la mañana a 6 de la tarde? Ay, déjame ver. ¡Oh! ¡Mira allá! Ahí, ahí, ahí. ¿Ese quiere ver? ¿Quiere que venga? ¡Mira, yo! ¡Mira, yo! ¡Mira, yo! ¿Está bien, mujer? ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí, aquí, aquí. ¡Oh, sí! ¡Ya, hola! ¡Yo sí! ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!